En el año 2001 los encontré entusiasmados, la mayoría eran sólo unos niños mineros, buscadores de oro en el tiro, el Chimalate, un pozo de la mina La India, ubicado en Santa Rosa del Peñón, departamento de León, Nicaragua. La mina, abandonada 50 años atrás por los inversionistas norteamericanos, en ese 2001 era la única fuente de trabajo de decenas de familias cuyos menores hijos trabajaban en cuclillas, 10 horas diarias, en peligrosos túneles a 30 metros de profundidad y con un metro de diámetro. La meta de los descalzados chamacos, dotados de una pequeña linterna en la boca, era obtener un gramo diario de oro para cada familia, preciado metal que era extraído de las entrañas de la tierra en forma de piedras color rosado, que llegaban a la superficie en cubetas tiradas por una pequeña soga al grito de ¡Ale! 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 Con tan sólo 16 años entonces, Julio Napoleón narró que una vez arriba las rocas eran colocadas en sacos para ser enjuagadas bruscamente en un pequeño riachuelo y de ahí ser enviadas a un molino, donde luego de ser trituradas las rocas, comenzaban a mostrar el preciado oro. También, en ese mismo charco, otros pequeños buscaban pepitas de oro en una especie de platos. Así, en la miseria, pasaban los días, semanas, meses y años los habitantes de ese pequeño pueblo de León, alguna vez considerada la capital intelectual nicaragüense, situada en la región del Pacífico, a menos de 100 kilómetros de la capital, Managua, donde días después constaté otro ángulo trágico, la abierta y descarnada prostitución infantil y juvenil. Con enorme decepción, ese año de 2001 pude darme cuenta de la forma como los dirigentes traicionaban la memoria de sus mártires y cómo se perdía aquella revolución encarnada por mujeres y hombres de todas las edades, agrupados mucho antes de 1979 y hasta el triunfo del Frente Sanilistas de Liberación Nacional, a cuya vanguardia se sumaron internacionalistas de muchos países, incluidos estoicos mexicanos. Ese año 2001 supe cómo se perdió una revolución admirada desde la adolescencia. Ahora sí nos vamos con pista, cada responsable a su buzón, como quien dice, cada logro a su guanacate. ¡No fui!